Porque mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco... Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a estar analizando el resultado de las PASO porteñas. Influye en lo que viene, influye en el futuro de este año tan intenso en materia electoral. Tenemos analistas, lo tenemos también un fenómeno, un fenómeno real de la capital federal de hace muchos años. Luis Zamora, que también ha pasado después de esta PASO a la elección general. Pero quería abrir el programa con un precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Vamos a estar hablando de las PASO con él. También una foto muy reciente que se hizo con uno de los precandidatos a presidente Florencio Randazzo. Hubo otras fotos por ahí. Le voy a preguntar a él sobre todo si estas fotos tienen algún significado político o son simplemente cosas de la militancia, de la gestión de todos los días. Fernando Chino Navarro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, primero que nada, el resultado de las PASO, en algún punto previsible en cuanto a lo que fue el desempeño del PRO, ¿qué balance haces vos sobre lo que ocurrió con el Frente para la Victoria? Bueno, el resultado fue previsible. En general, yo tenía expectativa de estar 4 o 5 puntos más arriba, creo que como todos los militantes y dirigentes del Frente para la Victoria. No se dio así, tampoco creo que hay que dramatizar. Sí, tenemos que, en vez de enojarnos con el voto del porteño, tenemos que estudiar, aprender. Hay nuevas formas de codificar el discurso, el mensaje. Hay otro tipo de exigencias del votante, del electorado. Y me parece que en el caso de Mariano, que es un hombre joven, iba a decir muchacho, pero es un hombre. Para mí son todos chicos, pero es un hombre joven. Tiene una muy buena experiencia para posibilidad de poder revertir esta situación. No es fácil, tampoco es imposible. Lustó ha construido un discurso que es claro, pero a su vez es ambiguo, con lo cual se asemeja un poco un híbrido, es muy descafeinado, pero con conceptos claros. Bueno, nos va a costar llegar al segundo lugar, pero yo tengo confianza y con mucho esfuerzo, apostando a los medios de comunicación, que son determinantes, pero también yo confío mucho en el puerta a puerta, en el cara a cara, hablar con el vecino, desplegar la militancia. ¿Vos crees que tiene algún impacto en la elección nacional, en lo que se viene? Bueno, siempre un resultado tiene un impacto, pero una de las nuevas cuestiones que tiene la política, la comunicación, la vida nuestra en todos los aspectos, es que todo es muy efímero, todo es muy volátil. Lo que hoy parece determinante, dentro de cuatro días, ya no tiene el mismo peso. Igual no hay que subestimar y no olvidarnos que Macri ya ganó en varias oportunidades. En el 2011 parece que también arrasaba cuando había ganado junto con Santa Fe, luego el resultado fue otro. Obviamente esto no es el 2011, es más complejo, más difícil. Pero yo confío en la política del gobierno nacional, en seguir apostando al salario, al consumo, al mercado interno, a conceptos como trabajo, solidaridad, familia, y creo que eso a la larga prevalece sobre cuestiones que pueden ser buenas como consigna del momento, o la alegría del trencito, los globos, pero eso no logra todavía penetrar en lo más profundo del argentino, incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, cuando estamos hablando de quién va a gobernar los destinos de la nación. A ver si me podés explicar una frase, creo que la dijo Mariano Recalde allí en el búnker del Frente para la Victoria, y hoy se la escuchaba también a Carlos Tomada, que está como candidato a legislador porteño también, y es que la capital, la mayoría de los porteños votó contra Macri. ¿Cómo se explica esa frase? En términos matemáticos tenés el 63%, votaron 47% a favor, tenés el 57% en contra, pero yo me concentraría más en hacer análisis de si votaron a favor o no de Macri, que ya sabemos que tiene un volumen de votos importante, en ver cómo recuperamos el voto peronista que existe en la ciudad de Buenos Aires, que a veces va, viene, se aleja, siempre fue una ciudad hostil para nosotros, pero no nos tenemos que resignar ni enojar, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, redoblar el esfuerzo y, insisto, yo confío en el puerta a puerta, confío en el trabajo militante, no para dar cátedra de por qué hay que votar al frente, por qué Mariano es el mejor candidato, sino dialogar, escuchar, aprender. Muchas veces los vecinos tienen razón cuando nos hacen reclamos, y me parece que si tenemos una actitud de humildad, de comprender al que vota, podemos tener mucho más éxito en términos electorales, al margen de un punto más o un punto menos, es importante la capital, obviamente, pero nosotros tenemos un proyecto nacional, sin nación no hay provincia, no hay capital, no hay municipios, y no tenemos que perder la perspectiva que nosotros estamos trabajando hacia octubre, son etapas importantes, no es que porque nos toca perder la desmerecemos, no, no, hubiéramos querido ganar, salir segundo, pero yo tengo confianza en que lo vamos a poder revertir. Sergio Massa, si tomamos la foto de la paso en capital, su candidato no entró, digamos, a la general, no pudo pasar la elección provisional, para un candidato a presidente, digamos, este era un distrito vidriera, fue como mucho sabor a poco. Bueno, para Sergio Massa, hace rato que todo es sabor a poco, en Santa Fe tampoco le fue bien, en Mendoza es todo un... Si está dividido... No sabemos, es esencialmente radical, a tal punto que no pudo ir ni Macri ni Massa a buscar la foto del triunfo, tampoco, este... Ahora tiene una alianza con De La Sota, que es una alianza que para mí están todos buscando fortalecerse para ver qué negocian con otros actores, me parece que Massa está concentrado en la Provincia de Buenos Aires, con un caudal de votos que ronda el 20%, con muchos dirigentes ligados a él, que hasta hace 5 o 6 meses daban la vida por Massa, hoy ya viendo si se van con Macri, si vuelven al frente para la victoria, si buscan una alternativa vecinalista, creo que está en un proceso de deterioro, en términos objetivos, lo digo, más allá de la valoración de su apuesta política, de su contenido, de su posición. Eber, yo te respeto mucho a vos porque, mucho antes de que sucediera, en el caso de Sergio Massa, el triunfo en su momento arrollador de Sergio Massa en la provincia, o el triunfo rutilante, si se quiere, vos me lo advertiste en una charla, vos me dijiste, la gente del frente para la victoria está enojada, es probable que vote otra cosa, es probable que en estas elecciones no nos vaya bien, y bueno, finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Fue el fracaso también en ese momento de Martín Insaurralde, lo que vos decís sobre Massa, lo tomo con mucho rigor, digamos, me parece que lo conoces bien al personaje, lo ves, como me decía recién, medio desinflándose. ¿Qué pasa en la provincia, digamos? Porque la provincia todavía, aparentemente, tiene alguna fuerza. No, no, tiene, 20% no es poco, 20, 22, es un caudal de voto importante, pero tengamos en cuenta que había superado a los 40, y desfilaba hacia la presidencia de la Nación, por eso digo lo que es lo efímero, yo recuerdo cuando en la legislatura llega el nuevo bloque de Massa, los legisladores, informalmente, en los pasillos, antes de entrar a la sesión, Cristina no llega a julio, hay que llamar a elecciones anticipadas, esto se cae, bueno, ahora plantean al revés, bueno, charlemos, a ver cómo hacemos, podemos volver, es otra actitud, están como pollitos mojados, hace un año y medio nos acababan los pechazos, por eso yo creo que hay que tener mucha tranquilidad, analizar con responsabilidad cada hecho, y pensar que esto es una larga carrera, son etapas, tampoco se va a agotar en octubre, ni el 10 de diciembre, va a empezar otro ciclo, como dice Cristina, pero la política es permanente, yo sigo confiando en los sectores populares, sigo confiando en el rol del Estado, por eso estoy seguro, también, a ver, cuando vamos al territorio, a diferencia del 2013, nos hacemos mucho de puerta a puerta, y barrios críticos, barrios difíciles, donde yo percibía en el 2013, o silencio, o una mirada medio hostil, o la crítica, de mi inflación, de mi inseguridad, hoy los vecinos tienen otra actitud, un reconocimiento a Cristina, por supuesto, y quejo y reclamo, porque en los barrios más difíciles no es que está todo resuelto, problemas a veces de infraestructura, problemas de salario, trabajo informal, pero, ¿qué surge claramente ahora que hay que elegir presidente? Que Cristina siempre se ocupó con aciertos y errores, se preocupó y resolvió el tema de los trabajadores, el tema de los más humildes, lo mismo en los sectores medios, cuando uno habla con profesionales, pequeños y medianos empresarios, acá hay un Estado que se lo puede cuestionar, se puede criticar, pero ha estado del lado de los sectores populares, y eso queda claro, y le queda claro al que tiene que elegir, por eso, es muy probable que volvamos a ganar las elecciones. Ahora, te la dejo picando la pregunta, el tema de la ola naranja, parece que Scioli ahora cambió un poco la actitud, retomó el color del Frente para la Victoria, en un ratito, le quiero avisar a la gente, ya en el próximo bloque, en un ratito vamos a estar hablando con Luis Zamora, un fenómeno de las Paso Porteña, nuevamente Zamora juega en esta elección general, en el distrito capital de todos los argentinos. Volvamos a los colores, digamos, agarrás la autopista Buenos Aires-La Plata, lo que antes era todo naranja, ahora cambió por toda una señalética, por toda una presencia, digamos, de afiches, donde aparece Scioli para la Victoria, tomando, digamos, los colores, también clásicos del Frente para la Victoria, ¿qué pasó con él? Hubo un momento donde estaba más alejado, ahora parece que se acerca más a la Presidenta. Me parece que queda claro que Scioli, a nivel nacional, Randazzo, Tallana, cualquier candidato, Rivail, Rossi, o pasa en las provincias o en los municipios, salvo alguna situación muy excepcional, nadie puede ganar sin el concurso de los votos del núcleo duro del Frente para la Victoria, del peronismo, del kirchnerismo. Se vio en Mendoza, vamos separados, hay un resultado que sumado somos competitivos. Incluso creo que esa ecuación, si nosotros fuésemos un poco más amplio en el armado de algunas listas de representación, tendríamos un mejor resultado. Creo que ese es el aprendizaje que tenemos. El peronismo tradicional, la estructura del Partido Justicialista sola no puede ganar una elección. El kirchnerismo duro tampoco, pero ¿qué es el Frente para la Victoria? La conjunción bajo la conducción de Cristina antes de Néstor, como en su momento eran los frentes que conducía Perón, de los distintos sectores del movimiento nacional, donde había peronismo y sectores no peronistas. Bueno, ese es nuestro desafío y Scioli lo entendió. pero no alcanzaba con el color naranja con su imagen, necesita de la presidenta, de la labor del Estado Nacional y por eso me parece que ha cambiado su simbología. La foto con Randazzo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un diálogo muy fluido con todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires o dirigente del Plano Nacional, creo que la política tenemos que hablar. Estuvimos charlando, discutiendo, en algunas cosas estábamos de acuerdo, en otras no. Él sabe que nuestro candidato es Jorge Tallana. Lo que sí coincidimos en la provincia es que tenemos que consolidar todo lo bueno que se hizo desde el 2003, primero con Solá, luego con Daniel en ocho años, con Daniel Scioli, pero también hay cuestiones por corregir y cuestiones que aún no hemos abordado. Lo mismo que pensamos a nivel nacional. Estamos charlando de temas de seguridad, temas de transporte. También tengo diálogo con Scioli, a veces nos sale una foto o sale una nota como que nos reunimos en secreto. Yo soy presidente del bloque del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, tengo un diálogo más que fluido con Alberto Pérez, jefe de gabinete, con los ministros de Scioli y con el propio Scioli, pero también a dos por tres me reúno con Agustín Rossi. Me parece que en el seno del Frente podamos discutir fraternalmente, debatir, pero sobre todo ir tratando de conformar un programa común que todos tengamos como bandera, eso va a facilitar la posibilidad de discutir candidatos y precandidatos en las PASO a nivel nacional y también en el plano de la provincia de Buenos Aires. Hay como siete precandidatos en la provincia, ahora creo que es un Moverni también. A mí me han dicho que eran doce, pero algunos somos explícitos y otros todavía no lo han dicho pero son potenciales candidatos. Lo importante, bueno, primero esto marca que la provincia de Buenos Aires hace años carece de un liderazgo natural. Tuvo que a fines de los 90 importarse a Rukaus, que era un dirigente de la ciudad de Buenos Aires. A Scioli mismo. Felipe era un obsider del PJ, es bonaerense pero no era de la estructura tradicional y luego Scioli. Claro, Scioli crea la capital. Exacto, eso habla de que tenemos una limitación. Tener diez, doce candidatos, siete, no sé cuál es la cantidad exacta, habla que ninguno, lo debo reconocer, generamos una síntesis, una referencia que por lo menos comprometa a la mayoría del Frente para la Victoria. Lo más sano me parece que caminemos, que demos a conocer nuestras posiciones, que recorramos la provincia, que pensemos que podemos debatir pero fraternalmente, el adversario y el enemigo no están en el Seno del Frente para la Victoria. Cada vez está más claro dónde están, los que digitan los fondos buitres, los que estaban detrás de la muerte de Nisman para buscar como responsable a la Presidenta, la propia denuncia del Fiscal Nisman, que a uno le duele y mucho su muerte y quisiéramos saber por qué murió, pero eso no nos impide decir que esa denuncia era infundada. Los ataques permanentes que va sufriendo la Presidenta y el Gobierno Nacional que tienen que ver porque la Presidenta ha sido fiel a los intereses populares, esto que hablábamos al principio. En toda esta cuestión nosotros tenemos que ver que el adversario está en los grupos económicos que tiene candidatos, hoy tiene a Macri como su preferido, que quiere apropiarse de la rentabilidad, de la riqueza de una Argentina que tiene un PBI mucho más importante que años atrás para concentrarlo, para distribuirlo mucho menos. Nosotros lo que queremos es continuar lo que hizo Néstor y Cristina, profundizarlo y seguir distribuyendo. La bandera que nos motiva, cuando Cristina nos dice mientras es un solo pobre hay que seguir luchando, eso habla de más equidad, más inclusión, más distribución, por eso decimos que el adversario está afuera, podemos discutir apasionadamente, enojarnos, tampoco es tan grave que haya un debate fuerte en el seno de un partido, de un frente, pero siempre privilegiando la unidad. Y me parece que es sano y después va a elegir el pueblo, así que es democrático ahí, el que gane incluso, yo me tengo mucha confianza, vamos a estar legitimados por respaldo popular para poder hacer la definitiva transformación que exige la provincia de Buenos Aires. A ver, la última, el papel de Cristina, el papel de Cristina en la resolución de lo que va a ser la paso nacional entre los diferentes candidatos. ¿Vos crees que Cristina va a apoyar a alguno en particular o se va a declarar presidente? No lo sé. Mi análisis es que ella es la que conduce al conjunto del movimiento y va a seguir conduciendo al conjunto, a todos, y va a dejar que haya dos o tres fórmulas. Podrá tener alguna simpatía, incluso se podrá percibir algún guiño, pero va a dejar que sea el propio pueblo, yo creo que lo que plantea en Rusia es correcto, es lo que ella piensa, que construya el nuevo candidato. Pero es indudable que el candidato va a tener el liderazgo de Cristina que trasciende lo institucional, porque ha jugado un rol tan importante que es una estadista de alcance internacional. Digamos, cuando uno la ve hablando y ve cómo la mira Obama, cómo la miran presidente de países muy poderosos, se dan cuenta que no es una presidenta cualquiera. Y ella va a trascender, esté en un lugar institucional después del 10 de diciembre o esté en Calafate o donde esté, porque fue, Néstor y Cristina marcan un antes y un después en la política argentina de las últimas décadas. Gracias, Chino, por estar acá esta noche y bueno, muchos éxitos en la disputa y en la provincia. Vamos a andar muy bien. En instantes, Luis Zamora, en el próximo bloque cuando volvamos aquí, en mil voces.